Ok, estamos aquí en la clase de meditación con Marcela, aquí está la chica del grupo y la grabación es porque Marcela nos dio al grupo una gran noticia en el día de hoy aunque ella está en el grupo en la clase de meditación hace algunos meses tomó técnica de sanación con quien les habla y nos acaba de dar una buena noticia en el día de hoy de cómo está su estado de salud ella llegó con la enfermedad de la diabetes ¿Desde cuándo te parecías de diabetes? Y también hipertensión ¿Desde cuándo te parecías de diabetes? ¿Desde qué época? Pues empecé como hace 5 años Ajá Con la diabetes que yo no sabía a lo mejor la tenía antes pero ahora sí que salió me enfermé desde hace 5 años y supe y después con la diabetes se fue, me fui enfermando de la presión alta y bueno y otras cosas que tenía de hígado, páncreas y no absorción de los alimentos Ok Y ahora le estoy comentando a Mane que yo ya sané la diabetes, gracias a Dios y la presión alta ya no tengo, se normalizó igual los niveles de la glucosa se normalizaron y ya asimilo los alimentos porque no los asimilaba, todo lo que comía no lo asimilaba y ya lo estoy asimilando que es lo maravilloso que me siento mejor, me siento muy muy reestructurada, muy energética me siento bien, física y energéticamente, espiritualmente me siento muy bien y bueno, yo se los recomiendo porque se siente o no, ahora sí de que como yo llegué a como estoy ahora soy una persona completamente diferente ¿Cuánto fue que tomaste conmigo las terapias del siglo de diabetes? Fue cuando empecé, cuando este... no sé mucho ¿Hace cuántas semanas sucedió eso? Fue... ¿Cuántas me diste? Fueron 7 ¿7 en total de todo el ciclo de hipertensión y diabetes? Ah, y cobramos muchas cosas, cuestiones espirituales, sentimentales Ok, pero de la diabetes ¿cuántas trabajamos? No recuerdo ahora ¿Tú recuerdas cuántas? ¿Cuántas? Pues, máximo como 3 veces ¿3 de diabetes? Se trabajó más... Lo demás, ok ¿Qué tiempo llevas tú yendo al médico y los chequeos del médico ahora? ¿Desde cuándo te estás checando y te da todo positivo? ¿Que está todo bien? Bueno, yo desde que me enfermé me he estado checando particularmente de cada mes, cada 2 meses y no bajaba, no bajaba, empecé con las sanaciones que realmente vine por eso, por la diabetes y hace 2, ahora sí que hace 2, 4 meses es cuando me van diciendo que mis niveles de glucosa están normales Yo no quería creer, por eso no lo había comentado a Mane hasta que volví y me volvieron a decir que seguía yo igual y que igual mi presión estaba normal es cuando ahorita ya lo comento Ok, gracias por tu testimonio para que mucha gente también pueda con mucho gusto ser ayudada Pues yo... Porque las nuevas técnicas de sanación son muy efectivas para cuidar enfermedades donde el límite es en la medicina clásica pero con técnicas muy avanzadas, modernas de sanación se pueden revertir enfermedades como diabetes, cáncer, lupus, hipertensión colitis, gastritis Que también tenía eso, que también sanó Correcto Bueno, tenía muchas cosas, eran listas Ok, bueno, gracias por tu testimonio Gracias Y gracias por este video para mucha gente que puede recibir este camino para su sanación emocional, física y salud integral Todo eso me sanaste, exactamente Yo solo fui el canal Gracias Yo solo fui el medio Gracias también a ti Marcelo Gracias 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 Gracias